El diablo quiere, vamos a la regla Díganos, díganos El diablo quiere, el diablo quiere, el diablo quiere, vamos a la regla Por un camino de guerra, por un camino de guerra Por un camino de guerra, por un camino de guerra Por un camino de guerra, por un camino de guerra Por un camino de guerra, por un camino de guerra Y a su nombre, y a donde están los locos de Jesús ¿Cuántos están locos por Jesús? ¡Amén! 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 ¿Estás listo para saltar? ¡Adiós! 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 Mirando saltos de la mar Mirando vueltas de gozar Mirando saltos de la mar Mirando vueltas de gozar ¡No te voy a morir! Mirando saltos de la mar Mirando vueltas de gozar Mirando saltos de la mar Mirando vueltas de gozar Mirando saltos 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 de gozar ¡Adiós! ¡Levanta su mano arriba! ¡Y cuántos pueden alabar a Dios! ¡Levanta su mano y empieza a girar! ¡Te alabaré! ¡Y todos girando, girando, girando! ¡Girando, girando, girando! ¡Girando, girando, girando, girando! ¡Girando, girando, girando! ¡Girando, girando! ¡Adiós! ¡Lantón, no, 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 no! ¡Celide! ¡Girando, girando, girando! ¡Gracias por ver! 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 Con mis hermanos me gozaré en la casa de mi Señor Con mis hermanos me gozaré en la casa de mi Señor Con mucho gozo yo cantaré con la gloria de mi Señor Con mucho gozo yo cantaré con la gloria de mi Señor Alzaré mis manos y tanto para las amigas 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 En la casa de mi Señor Con mis hermanos me gozaré en la casa de mi Señor Con mucho gozo yo cantaré con la gloria de mi Señor Con mucho gozo yo cantaré con la gloria de mi Señor Alzaré mis manos y tanto para las amigas 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 Espíritu de Dios Llena mi vida, llena mi alma Llena mi ser Lévate tus manos y empieza a girar, empieza a girar, vive Y lléname con tu presencia Llena, llena, llena más Lléname con tu poder Lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname Aguide tus manos al cielo Como aquellos que crean ser llenos de su presencia Y no solamente Lléname Lléname con tu presencia Lléname con tu poder y la más fuerte y en tu poder con tu deseo y en tu poder y lléname con tu presencia y lléname con tu poder y lléname con tu presencia con tu presencia y lléname con tu poder con tu poder con tu poder y si es posible agárrense todos 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 que suelen las trompetas agárrense de las manos todos muchos muchos se van a ir al piso no tengo miedo unir a la calma de la vacía unir a la vacía oh levanta su mano cierra sus ojos y va a gritar unir a la vacía unir a la vacía unir a la vacía unir a la vacía y se va al piso ahí los que va a esperar a la cuenta les vamos a gritar joder de Dios a la una a las dos dos y medio joder de Dios va a gritar y muchos se van a ir al piso mira, 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 más más, más dos y medio y a las dos líquanos a las dos 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 por supuesto Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mis hermosas Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mis hermosas Llename, llename con tu presencia, llename, llename con tu poder Y lléna me, lléna me, con tu presencia Y lléna me, lléna me, con tu poder Espíritu, lléna me Y el truco, lléna me, lléna me Y lléna me, 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 llé ¡Vamos!